Ahora hablemos del tercer nivel del iceberg de Call of Duty Vamos bajo el cuerpo del iceberg Nos vamos acercando a lo más oscuro de este grandioso iceberg Que ustedes han apoyado de tal manera que yo no dudo en quemarme las pestañas En hacer cada vez mejor contenido para este iceberg Pero bueno, sin nada más que decirles, comencemos Este secreto es como una pequeña continuación de un misterio que tratamos en la punta del iceberg Y es que habla de estos mismos personajes, Adler y Belle Vamos a hablar de algo más profundo sobre estos dos Y es la razón, no qué pasó después de que Adler le ganó el duelo a Belle Según lo que les estoy diciendo Sino que la razón por la que Adler quiso eliminar a Belle O según nuestro veredicto, lavarle nuevamente el cerebro Y es que si nos remitimos a las pruebas O sea, a la campaña de Cold War Exactamente en la misión en la que nos revelan el lavado cerebral Se nos dicen que las memorias que introdujeron en nuestro cerebro Le pertenecen a Adler Para que Belle tuviera cierta consistencia en su memoria Por lo cual se puede inferir algo No, inferir no, es que nos lo dicen 100% Y es que Belle conoce tan bien a Adler como Adler a sí mismo Conoce hasta el último de sus íntimos y sucios secretos Que debe tener como el agente secreto que es Cosa que a Adler no debe sentarle nada bien Es verdad que no tenemos información sobre Qué quiere esconder Adler O sea, hablando de manera precisa Pero tenemos un par de pistas La primera son ciertos diálogos que tiene él con Jason Hudson En los que se nos dice que si Adler hubiera acabado con Perseus en Vietnam Nada de esto habría sucedido Por lo cual podemos deducir que Adler tuvo la misión de ir a eliminar a Perseus Y no lo logró De una u otra forma no lo logró Por eso Perseus sigue suelto Y evidentemente no quiere que se sepa Y la segunda pista que tenemos es que en la misión de Vietnam Vemos a Adler joven y sin su cicatriz No vemos la cicatriz tan característica de este personaje O sea que Belle sabe cómo obtuvo Adler esa cicatriz Y esto puede estar ligado a lo que les dije anteriormente A la misión que no completó con Perseus Por lo cual mi veredicto es que Adler nos está escondiendo Pueden ser varias cosas Para mí la primera es que No pudo acabar con Perseus No pudo, simplemente no pudo No comparto la teoría de que Él es Perseus Porque al final malo del juego Se ve que Perseus lo conocía Pero aún así dejó que lo mataran Por eso no creo que Adler sea Perseus O pertenezca a Perseus O sea un traidor Pero lo que sí creo es que Adler Se avergüenza de ello o no quiere Quizás sea algo como Por ejemplo Por ponerles un ejemplo tonto El de JD en Gears of War 5 JD dio la orden de matar civiles Al verse abrumado Quizás a Adler le pasó algo parecido Para que se hagan una idea Entonces ese es mi veredicto No sé qué opinarán ustedes Frost Uno de los protagonistas silenciosos De Modern Warfare 2 Y de la saga Call of Duty en general Ya que fue el miembro del Delta Force Que estuvimos manejando En todas las misiones Con el grupo Delta Por lo cual podemos considerarlo Como fundamental Para el desarrollo De los hechos de la campaña Y de la tercera guerra mundial Que se nos presenta en Modern Warfare Pero en la recta final del juego Ya en el último acto Específicamente en la penúltima misión del juego Llamada La Madriguera El Delta Force se une con los restos De la fuerza operativa 141 Conformados por el Capitán Price Y por Yuri Y hacen equipo para rescatar Al presidente Borsevsky De una mina de diamantes Y así evitar la guerra Y sí En esta misión Se juega con todos los personajes Que había tenido el juego Hasta ahora que no están muertos Evidentemente como Soap Se juntan Sandman Yuri Price Grinch Track Nikolai Y McCoy McCoy Así es No está el bueno de Frost No está nuestro gran sargento Frost Pero ¿Por qué pasa esto? Poca es la información que tenemos al respecto Se le sacó de manera muy brusca en la campaña Así que tenemos que buscar nuestra propia explicación Y esta explicación puede estar en un detalle Al que nadie le presta atención Y es que Metal 01 es el nombre en clave de Sandman Es el nombre del operativo Sandman Más o menos Para que me entiendan O sea es como la designación militar Al Capitán Price se le dice Bravo 6 Por ejemplo Vikingo Negro Por ejemplo Esa pues sería lo mismo con Sandman A Sandman se le dice Metal 01 ¿Cómo se nos muestra al inicio del juego? Metal 01 es Sandman Metal 02 es Grinch Metal 03 es Track ¿Cierto? ¿Y cómo se llama Frost? Metal 04 Y para los que jugaron Warfare 3 Les voy a hacer una pregunta ¿Cómo se llama el personaje que se utiliza en la mayoría de operaciones especiales? De Modern Warfare 3 evidentemente Metal 04 Metal 04 Así es amigos Se llama Metal 04 Algo muy interesante No digo que todas las operaciones especiales ocurran después de la campaña Porque ya he visto que mucha gente cae en ese error Pero prácticamente todas encajan Prácticamente todas en una línea temporal bien armada encajan Además porque entre misión y misión con el equipo Metal Hay cierta distancia temporal Por lo cual Si que pueden encajar estas misiones especiales de las que les estoy hablando Y hay una misión En la que me quiero centrar Una en especial Y la misión se llama Hielo Negro Es una misión que no venía incluida en Modern Warfare 3 de fábrica Es una misión que se incluyó en un DLC La cual ocurre al mismo tiempo exacto De la madriguera De la misión de la madriguera al final de Warfare 3 Y a que personaje controlamos Pues a Metal 04 O sea nuestro buen Frost Quien estaba encargado de activar un DSM cargado de datos Que ocasionarían la autodestrucción de la mina de diamantes La cual funcionaba como un almacén de armas de Makarov Y evidentemente la misión era destruirlo Cosa que vemos al final de la misión Cuando todo empieza a explotar Además un detalle también que encontré muy curioso Y es que dentro de los archivos del juego Se encontró la voz del capitán gritando Westbrook El apellido de nuestro sargento Frost Para el que no lo sepa Su nombre es Derek Westbrook Por lo cual este archivo es muy extraño Porque pareciera que entonces Si estaba hecho para utilizarse Frost En esta misión Pero finalmente no fue así ¿Por qué? Me dirán ustedes Pues yo digo Que es para que en las operaciones especiales Tuviéramos un amigo Alguien que ya conociéramos Y otra Aquí una teoría mía Es que lo primero en desarrollarse en este juego Fue la campaña Luego se desarrolló las operaciones especiales Y como pensaban eliminar a Frost En la campaña pues decidieron pasarlo a las operaciones especiales Y que ahí tuviéramos una respuesta De donde estaba Un cliffhanger bastante interesante Y más para que los DLC se hicieran atractivos Y entonces Ustedes me dirán Jota entonces ¿Cómo iría esta línea de tiempo? Pues estaban Ellos estaban haciendo sus misiones La última que tuvimos con Frost Fue tierra calcinada En la que secuestraron a la hija del presidente Yo creo que en esa misión Sandman al darse cuenta De lo duro que fue Frost como soldado O sea siempre lo fue Pero quizás esa misión Fue la cereza en el pastel Para que Sandman Recomendara a Frost Para que lo ascendieran Incluso a su propio nivel Al de sargento mayor Sandman es un sargento mayor Frost es un sargento de tercera línea Puede ser algo así Por lo cual yo creo que Sandman recomendó a Frost Para que sea ascendido A su mismo nivel Y que tuviera su propio escuadrón Cosa que vino de perlas Para la invasión A la mina de los diamantes Ya que Sandman y Price Iban a llevar su escuadrón En la misión principal Que era rescatar al presidente Y Frost Que era un soldado De los más duros que habían Fue llevado A que hiciera explotar la mina Él solo Como siempre hizo las cosas Él solo Por lo cual Me parece que Este es un final Bastante satisfactorio El bueno de Frost Sigue vivo Y me parece que Juntándolo con algo Que les mencioné En un nivel anterior Del iceberg Podemos decir Que Frost Pudo ser incluido En esa eventual Fuerza operativa Que creara el Capitán Price Después de acabar Con Makarov Un final la verdad Me parece bastante Satisfactorio Y sobre todo Congruente Esta es una pregunta Que para los que Jugaron la campaña De Warfare 2 Aún así Se les puede escapar Ya que nunca Es algo muy claro Pero para responderla Empecemos Sentando un precedente Y es que El que informó A Makarov De que había Un infiltrado En sus filas En el momento Del atentado Al aeropuerto Sakaev Fue El general Shepard Evidentemente Makarov No lo sabía Shepard Simplemente Le mandó La información Sin ningún Remitente Ni nada Por eso Fue que mataron A Joseph Allen Makarov No tenía ni idea Hasta que Les llegó Esa información Piensen Que ni siquiera Creo que Yuri Sabía Que había Un informante Detrás Del atentado Es más Yo pienso Que si Shepard No hubiera informado Esto Allen estaría vivo O mejor Si Shepard Hubiera sido Una buena persona Le habría dado La orden A Allen De matar A Makarov Y evitar El atentado Porque murió Mucha gente En ese atentado Pero Shepard Quería la guerra Para recuperar Su prestigio Perdido Después de la bomba Nuclear De Modern Warfare 1 Pero el no tenía Nada en contra De la fuerza Operativa 141 Ya que ellos Eran quienes Hacían el trabajo Sucio Y todos Confiaban en el Por lo menos Hasta el reintegro Del Capitán Price Este fue un punto De inflexión Ya que Este era un personaje Era un perro Con mucha cancha Era un perro viejo El sabía En quien confiar El sabía Como se hacen Las cosas Y desde el primer momento El no confiaba En Shepard Simplemente No lo hacía Y se ve Cuando lo desobedece Cuando el equipo Le dice Capitán Price Vámonos Y el aún así Lanza el misil Sin su autorización Que si Salva A todos Salva A los marines En Estados Unidos Y ayuda a ganar La guerra Pero Lo hace aún Sin el permiso De Shepard Luego Shepard Se vanaglorió De esa decisión Pero El nunca autorizó Eso Además Una frase Que evidencia Lo que les digo De que el Capitán Price Nunca confió Es esa de Sin confianza No hay traición Que le dice a Soap Por lo cual Podemos inferir Que Price Sabía O por lo menos No sospechaba De que Shepard Tenía algo entre manos Cosa que era verdad Por lo cual Shepard Que no es menos astuto Que Price Decidió eliminar A la fuerza operativa 141 Completa Y estuvo a punto De hacerlo Solo que no pudo eliminar A los dos mejores miembros Junto con su amigo ruso Del helicóptero Todo eso aporta Mucho A la psicología Del personaje De Shepard La verdad Nos da mucha profundidad En un buen personaje Aunque no parezca Y no sea del conocimiento De todos El carismático Sandman Y el bueno de Frost Ya conocían Al Capitán Price Y a sus muchachos Mucho antes de los hechos De Modern Warfare 3 Ya que juntos Participaron En la operación Kingfish De búsqueda y captura De Vladimir Makarov Es más Se sabe Que ya se conocían Antes de eso De los sucesos De la operación Kingfish Y Demon Warfare 2 Pero el misterio Está aquí Sandman y Frost Se enteraron De la traición De Shepard Y si lo hicieron Que pensaron Como reaccionaron Que les pareció Lo primero es decirles Que si Evidentemente Si se enteraron Ya que Makarov Filtró Todo sobre Shepard Todo mostrando La clase de cerdo De rata asquerosa Que era Y a su vez Limpiando su propia imagen Por lo cual Todo el mundo Se enteró Me imagino yo Que se tuvieron Que enterar Antes Yo creo Que se enteraron En el momento En el que Shepard Reportó A la 141 Como terroristas O más bien Solo a Price Y a Soap Si no estoy mal Eso explica Por qué A ellos No les cayó El peso de la ley Si iba a reportar A toda la 141 Pues también Tenía que reportar A Sandman Y a Frost Pero no lo hizo Porque los únicos Que le preocupaban Eran Soap Y Price Ya que Estos no estaban En el frente De la guerra En el que Si estaban El equipo Metal Pero lo que les digo En el momento En el que Denunciaron A Price Y a Soap Ellos algo Tuvieron que sospechar Ellos algo Tuvieron que pensar Que andaba mal Solo que Pues estando En el frente De la tercera guerra Mundial No puedes ir a ayudar Ni a contactar A tu mejor amigo Luego Es verdad Que el capitán Price Si contacta Con el equipo Metal Me imagino Que para ese entonces Ya se enteraron Lo que les había pasado Pero como dijo Sandman En el subterráneo Hundido ¿Se salvaría Alguien? Ya no podemos Hacer nada Por ellos Aunque eso No quita Que les pudo doler Es más Si se hubieran Enterado Antes Y no hubieran Estado en el medio De la tercera guerra Mundial Estoy segurísimo Que hubieran Ayudado al capitán Price A cobrar Venganza De Shepard Una respuesta Interesante A un Interesante Por llamarlo así Hueco argumental Que nos deja La campaña De Modern Warfare 3 Esto más que un misterio Es un detalle Y una curiosidad Interesante Que cruza Ambos Universos Que después Desmontaremos Pero cruza Ambos universos De Modern Warfare Y es que en la misión Apagón De Call of Duty 4 Cuando se reúne El equipo de Price Con Kamarov Y sus hombres Price le dice a Kamarov Que no olvide Lo que pasó En Beirut Y nunca se vuelve A mencionar eso Hasta la primera Cinemática Del modo Operaciones Especiales De Modern Warfare De 2019 En la que Kamarov Viene Y se acerca A Price Y le paga Lo debido Sería muy interesante Que en un futuro En Modern Warfare 2 Quizás A modo de flashback Pudiéramos ver Que fue lo que pasó En Beirut Pero solo podemos Intuir que el Capitán Price Tuvo que salvarle La vida A nuestro amigo Ruso Adicto al vodka Este misterio La verdad Es que no es Tan profundo Pero me pareció Que merecía Estar aquí Gracias a su Importancia Y nostalgia Les explico Para los que No lo conozcan Durante los Tres primeros Black Ops Apareció Ese misterioso Bunker En el mapa Más emblemático De la historia De Call of Duty Nuketown Todos empezamos A preguntarnos ¿Qué hay dentro? ¿Se puede entrar? ¿Verdad que se abre En la cinemática Final de Zombies? Y muchas otras Cosas Y teorías Que estuvieron Rondando Y estuvieron Entre nosotros Mucho tiempo Más del debido Incluso Hasta que Aceptamos la realidad Y es que No hay nada Simplemente No hay nada No hay un modelado No hay un diseñado No está hecho Para que haya Nada dentro Vemos Que mucha gente Usando Playstations Piratas Se mete Ahí al Bunker Hackeando el juego Y no encuentra Nada No existe Nada Pero En Call of Duty Black Ops 4 Treyarch Quiso hacer un pequeño Homenaje a esto Ya que en el mapa De Blackout Treyarch Puso Nuketown Como tal Y puso el Bunker Abierto Y cuando entras Al Bunker Es bonito La verdad Es un sitio Muy interesante Con bastante Loot Los animo a explorarlos Pero Como les digo No es un misterio Muy profundo No voy a caer en eso De 2013 y 2014 Que teorizábamos tanto Pero me parecía Nostálgico Mencionarlo Y el último misterio De este iceberg Este si les va a volar La cabeza Los anteriores dos Eran como para Ablandarlos Mientras Cocinaba Este misterio Y es que Es algo curioso Más porque Va a debatir Un punto Anteriormente Tratado En este mismo Iceberg Y es el Del multiverso Déjenme les explico Por favor Que la paja mental Que me pegué Para poder hacer esto Fue descomunal Así que por favor Escúchenme Para conocer este misterio Tenemos que retroceder A la época De Call of Duty Black Ops 3 Una época muy bonita Para nuestra comunidad Quizás la época de plata Muchos lo llaman Pero debemos ir Hacia el final De esta época De plata Ya que Estaba por salir El nuevo Call of Duty Infinite Warfare Y en ese contexto Vayámonos al multijugador En específico Al mitiquísimo Mapa de Nuketown Del que les hablaba antes Pero esta vez No nos importa Ni mucho menos El bunker No Vámonos específicamente A unos posters Que hay pegados En las casas Hay un aviso Publicitario Del SDF El que nos enteraríamos Después que es El bando enemigo De Infinite Warfare Ahora vamos A la mitad del mapa Y observemos La pantalla gigante Que siempre está ahí La cual nos muestra El que en un inicio Iba a ser El enemigo principal Del juego Que terminó siendo este Pero bueno En un inicio Era este calvo Quizás lo hicieron Para maquillar La identidad No lo sabremos Y ahora el detalle Más evidente Y es que al final De cada partida Que se jugase En Nuketown Aparece una nave gigante Una nave inmensa La cual destruye todo Suelta un láser Sobre el planeta Y lo destruye todo Para que al final Aparezca el logo Del mismísimo SDF Misma nave Que se despliega En Infinite Warfare Cuando te sacas La nuclear En el modo multijugador O la misma Que en el modo campaña En algunas misiones Hace unos cuantos Destrozos Por lo cual Vemos que están Directamente conectados En el mismo universo Black Ops 3 E Infinite Warfare Ustedes dirán Pero el multijugador No está en el mismo universo Que la campaña Pues si amigos Como sabrán El multijugador De Black Ops 3 Es una simulación Que sucede Dentro de la campaña La historia Esta de los especialistas Que si hay un Uno que los espía A todos Que si no se que Pero si El multijugador De Black Ops 3 Está dentro de la campaña Entonces Descartamos ese argumento Otro argumento Puede ser Pero amigo Black Ops 3 No está en el mismo universo Que Black Ops 1 y 2 Y yo les digo Claro que si amigo Mira este diálogo En el que mencionan A Raúl Menéndez De Black Ops 2 Por lo cual Black Ops 1 Y Black Ops 2 Están en el mismo universo Que Black Ops 3 Eso si No se si Black Ops 4 Pero creo que el primero El primero y el segundo Si 100% Y ahora Aquí una cosa Ya conectamos Black Ops 1 Con Black Ops 2 Con Black Ops 3 Ya lo conectamos Con Infinite Warfare Pero Infinite Warfare Por un punto Que les mencioné Anteriormente También está conectado Con el mismísimo Modern Warfare 3 La mención Del presidente Borsepski Y la fuerza 1-4-1 Cosa curiosa No porque conecta Infinite Warfare Con Modern Warfare 2 Y Modern Warfare 3 Una cosa Creo que más que interesante La que les acabo De demostrar Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Modern Warfare 1 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 E Infinite Warfare Están todos Dentro del mismo universo Eso quiere decir Que Les acabo De volar la cabeza No les acabo De volar la cabeza O sea Madre de Dios Lo que les acabo De hacer A mi también Me explotó la cabeza Y me costó Explicarlo Pero es que La cosa no termina ahí Ya que Como sabemos Call of Duty Black Ops Cold War Es supuestamente Una secuela De Black Ops 1 Sucede Después de Black Ops 1 Entonces Eso quiere decir Que a ese universo Conformado por Los 3 Modern Warfare Los 3 Black Ops E Infinite Warfare Tenemos que añadir Black Ops Cold War Pero Esto no se puede hacer ¿Por qué? Porque Black Ops Cold War Está conectado Con Modern Warfare De 2019 Juego que es un reboot De la trilogía original De Modern Warfare Que está en otro universo No quiere decir Que la trilogía original No sea canon No Está en otro universo Por lo cual Amigos Aquí tenemos Una paradoja Espacio-Temporal Y si quieres Verla Resuelta Te pido Que estés atento Al canal Ya que en las próximas semanas Estaré publicando Mi cronología De Call of Duty En la cual hablaremos De todos los juegos Que pertenecen Al universo principal Y luego todos los otros Que pertenecen Al universo secundario Amigos Si quieren ver ese video Solo déjenmelo En los comentarios Y bueno amigos Eso fue todo por ahora Nos vemos en las próximas semanas Con la cronología Y con la última parte De nuestro iceberg Que mamamia Lo que se viene